¡Suscríbete al canal! Con Adriana Sosa del Espacio El Almacén El Obrero, con Daniel Grismondi, director de Espacio 44 y con César Palumbo de Altillo Sur, todos teatros de la Ciudad de La Plata. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, para comenzar, estaría bueno que hagan un breve resumen cada uno de la situación que está atravesando, que por supuesto no escapa a la crisis que todos estamos viviendo, ¿no? No sé qué quiera comenzar. Bueno, si quieren, empiezo yo. Dale. La sala mía es Espacio 44, es un espacio mediano de la ciudad que está hace ya 12 años funcionando. Y sin duda este es el año más difícil que nos ha tocado vivir desde los 12 años que estamos trabajando, por las tarifas, por los impuestos, por toda la situación económica y bueno, la retracción también en la afluencia de los talleres y lo que genera una crisis y una recesión. Así que bueno, estamos todos bastante preocupados, a pesar de que la actividad que hacemos es una actividad que la vamos a seguir haciendo en la situación y en las condiciones que sean, porque es algo que amamos hacer. Todos los que hacemos teatro, sostenemos una sala, realmente estamos vinculados a través de algo que es muchísimo más fuerte que las situaciones económicas y las crisis. Sí, que de hecho muchos las hemos pasado varias veces. Hay que aclarar que son todos teatros independientes que no tienen ningún tipo de subsidio de parte del Estado, ¿no? Todo a pulmón, autogestivo. Nosotros, sí, somos todos, nosotros tres y las otras salas que representa la agrupación a la cual pertenecemos y por la cual estamos acá, que es Atepla, Asociación de Teatritas del Plata, son dos espacios autogestivos. En el caso nuestro del viejo almacén del obrero, hace 22 años que estamos como sala acá en La Plata, siempre en forma autogestiva, también estamos pasando por una situación que nos es afín a todas las salas, el aumento de las tarifas, el aumento de los impuestos, la baja en la merma en el público y en los talleristas, hacen que sea muy complicada la subsistencia. Y hablamos de subsistencia, es casi imposible plantearnos, introducir mejoras que toda sala necesita. Los equipamientos, como acá, necesitan ser mejorados, actualizados, mantenidos, sostenidos, bueno, eso es casi imposible, estamos subsistiendo. Y con respecto a lo que decías del financiamiento y de los subsidios, se ha prácticamente cortado la cadena de pago de lo que es el organismo que fomenta la actividad, que es el Instituto Nacional de Teatro, que subsidia a muchas de estas salas, no a todas, pero sí a muchas, ha cortado su cadena de pago. Este año prácticamente ninguna sala recibió los subsidios que están ya aprobados, ¿no es cierto? Ahora sí es cierto, César, que hay además exigencias, porque no es que ustedes puedan abrir una sala sin que haya matafuegos, sin que haya... Muchas de las salas están para conseguir la habilitación, hemos buscado distintas formas y muchos estamos habilitados como comercios. Supongamos que, no sé, hay una confitería bailable, y paga tanto, y muchas salas, bueno, para obtenerlo, hicimos todo lo de un baero, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos pagando una tasa mensual también bastante alta, así que eso dificulta. Bueno, para que la gente se dé una idea, cualquier lugar, la nuestra, el altillo, tiene 34 años, es una casa teatro, es una casa con, tiran una o dos paredes abajo y, bueno, lugares pequeños para 35, 40 personas. Un alquiler hoy de esa casa son 15, 20 mil pesos, si vos la vas a alquilar. Los que tenemos la suerte de haber alquilado hace mucho tiempo, resistimos por eso, porque si tuviésemos alquilar, nos sacaríamos a pagar el alquiler. Sería como para la ciencia, o lo que decía Daniel, es cierto, vos decís, ¿y hasta cuándo? Yo, que soy uno de los más veteranos acá en la ciudad, los hijos, los nietos, y hasta cuándo van a seguir con esa locura. Y bueno, es así, es muy difícil, pero bueno, el teatro es una enfermedad que cuando te pica es muy difícil curarse. Y realmente los gobiernos, los malos gobiernos, aprovechan de esa situación, dicen, esto no van a desaparecer, no van a cerrar todos los teatros. De modo de ejemplo, y para cerrar este capítulo, en Buenos Aires hacen temporada los teatros, los más importantes de la calle Corrientes, hicieron una oferta a 100 y a 200 pesos. Calculá cuánto podés cobrar en un teatro de la plata, deberíamos volver al teatro de la gorra del año 60, 70, es muy complejo, pero bueno. ¿Y con la gente qué pasa? Porque hay gente que va regularmente, que es casi espectador habitual. El público platense es muy teatrero, la plata es una ciudad muy teatrera, eso a nosotros, también la comunidad teatral es una comunidad que se vincula mucho con el público, digamos, el público no está como del otro lado del mostrador, está más bien vinculado a la actividad siempre. Y en ese sentido, si bien hay una merma en los talleres y en otras actividades, en cuanto a la afluencia del público a las salas, todavía hay una permanencia, pero debido a que nosotros estamos manteniendo unos precios que estamos al filo de trabajar ad honorem. Digamos, más o menos la tarifa, para darles una idea, está aproximada a lo que se estaba cobrando como entrada a fines de 2015. Entonces, estamos prácticamente comiéndonos toda la devaluación, toda la inflación, y a pesar de eso, las salas todavía estamos trabajando, claro, ahí la diferencia es la cantidad de salario de los actores, de los trabajadores, la cantidad de ingresos que tiene la sala por esa vía. Así que se hace muy difícil, es una actividad que empieza a entrar en un cuello de botella que es bastante complicado por esta presión que hay también, ¿no? Porque si los impuestos no fueran tan tremendos, lo que hablábamos recién con respecto a los clubes de barrio, exactamente lo mismo pasa en las salas de teatro. Ahora, uno supone que el plan económico no va a cambiar, por lo menos en lo inmediato hablábamos del presupuesto también, es como que todo tiene que ver con todo. Ahora, ¿por dónde pasaría la solución, si es que la hay, del intendente, o la solución más cercana que ustedes ven, por lo menos para seguir? Bueno, el presupuesto no va a cambiar, sí va a cambiar, se va a achicar. O sea, va a cambiar para peor, en realidad, por lo que se sabe, para el año que viene. Digo, no va a haber promoción del teatro independiente, evidentemente. Calculamos que no. No, creo que la salida es agruparse, nuclearse y protestar y salir. Porque no hay otra, porque no va a haber planes, ningún tipo de financiamiento, ni apoyo a la cultura, ni siquiera a la cultura en general. Y no va a haber, y también la gente va a tener una retracción, porque va a haber achique con relación a los salarios de todo el mundo. Entonces, acá, lo único es juntarse, nuclearse, nuclearse, como nosotros nos nucleamos en la Tepla, salir, estar, pedir en conjunto. Porque solo con tus salas, saliendo a pedir, no vas a tener ninguna. Es muy interesante esto que estás marcando y que hablabas anteriormente, ¿no? Cómo se puede llegar a juntar una unidad de teatros independientes para hacerle frente a este momento. Bueno, contanos un poco más de esta experiencia, ¿no? ¿Cuántas salas de teatro están agrupados? ¿Cómo sería el mecanismo de funcionamiento? Muy brevemente, ¿no? Brevemente, bueno, se lo puedo dejar a los compañeros porque los tres somos que... Bueno, en la Ciudad de La Plata hay más o menos 40 salas. Ustedes dirán, ¿cómo? Ante la crisis, ¿cómo? Bueno, porque cualquier chico, como fuimos nosotros en otro momento, tirás abajo una pared y, bueno, le decís a tu viejo, no sé, alquilás un garaje y por eso florecen las salas. Nos agrupamos, nosotros, las salas registradas, las nuestras, son la mayoría las que están habilitadas, las que tienen... Bueno, hay mucha gente, inclusive, que abre una sala, ni sabe que existe la asociación argentina, actores, que existe argentores, que no podés poner cualquier obra porque hay un autor que estuvo 10 años para escribir dos palabras y a vos se te ocurrió... Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros con la Tepla, me parece que este es un momento importante también para difundir que hay distintos lugares que nos nuclean, tanto a los autores, tanto a los actores, tanto a las salas, como en el caso nuestro, que es a Tepla, y es una de las formas. Ahora, como decía anteriormente, Daniel, el tema de que a nosotros nos gusta y que tenemos la facultad de cine, la escuela de teatro... Hay un semillero... Claro, es una cosa... Ahora, el tema es... Y yo me acordaba las palabras de Federico Lupi cuando estaba en el frigorífico y yo lo conocí hace muchos años, lo seguí viendo, pero digo, cuando éramos jóvenes y dice que había un polaco que le preguntaba, dice, ¿cómo vos venís acá? Dice, al frigorífico y a la noche al teatro. Y Lupi dice, mirá, yo le iba a decir... Y el tipo le dijo enseguida, no, no, ya se dice, vos venís acá para comer y vas al teatro a la noche para vivir. Y eso es lo que pasa. Muchos de los chicos de nosotros tenemos otras actividades que financian al teatro. La gente no lo sabe, pero es así. Entonces, si la sociedad no está bien, nunca vamos a estar bien nosotros. Porque estos chicos se van a recibir y van a buscar otros caminos. La escuela de teatro es la que la mayoría, Daniel, vos que estás trabajando ahí, los chicos van también como una salida laboral, como profesores, maestros de teatro, que me parece buenísimo que haya y que los directores de escuelas lo pidan. Pero, bueno, no sé. Ahora, están agotando ahora, me refiero a que ya hablábamos que se acerca fin de año, enero, la plata, nada. O siguen teniendo cartelera, ¿cómo viene el tema ahora? Normalmente los teatros en enero están cerrados. A ver, este año yo creo que va a ser diferente. Yo creo que este va a ser un año... La gente se va a quedar. Sí, sí, se va a quedar la gente y se van a quedar también los teatros con las puertas abiertas. Así que es muy probable que este enero haya actividades. Con respecto a lo que hablábamos recién de Atepla. Atepla es una asociación que se creó en 2003, que en ese momento éramos 10, 12 salas, que nos nucleamos también porque nos sentíamos un poco huérfanos en ese momento y necesitábamos un norte para trabajar juntos con respecto a problemáticas que había. Para poner un ejemplo, no existía ninguna ordenanza en la ciudad que mencionara al teatro independiente. Entonces no había forma de habilitar una sala porque no existía a nivel legal. Claro, había que encontrar alguna figura. Entonces nos pusimos a escribir, hicimos una ordenanza, la presentamos y fue aprobada por unanimidad y es una de las ordenanzas que actualmente están vigentes para habilitar una sala de teatro. La otra posibilidad de habilitar una sala es como centro cultural, que es otra ordenanza que salió referente a los centros culturales. También se trabajó una ley provincial de teatro desde ese momento y eso concluyó en un trabajo que se hizo en toda la provincia de Buenos Aires, promovido por estas asociaciones teatrales que había en distintos lugares. Es la ley provincial de teatro donde aparece por primera vez tipificada la actividad teatral independiente en una ley mencionada acerca de exactamente qué es la actividad teatral independiente. Entonces eso para nosotros fue también, eso fue en 2010, fue un paso enorme porque por primera vez en la historia del teatro independiente había una ley en la provincia de Buenos Aires que la menciona, que la tipifica. ¿Se incluyó en toda esa legislación alguna forma de fomento? Sí, sí, exactamente. La ley misma creó un organismo que se llama Consejo Provincial de Teatro Independiente, para el cual se le asignó un porcentaje, un presupuesto que surge de un porcentaje de los premios no cobrados de la Lotería Provincial. Bueno, ese organismo empieza a tener una autofinanciación y empieza a otorgar subsidios para producción de obras, mayormente porque no es un monto muy grande y es para toda la provincia de Buenos Aires. Pero ese organismo sigue vigente y sigue funcionando. Lo que pasa es que también está como así el instituto, digamos, pasando por una crisis de financiamiento, todos los organismos están pasando por el mismo. O sea, básicamente... Es decir que hubo una miopía en las nuevas autoridades respecto a lo que dice Daniel, porque lo intervinieron ese Consejo Provincial de Teatro y estuvo casi un año sin funcionar. Cambiaron las regiones culturales y, por ejemplo, Berisso y Ensenada, que funcionaban con La Plata, que era una región, la mandaron a Lobos, la Ensenada la mandaron a Punta Indio. Sí, un manoseo. Claro, y en realidad está casi destruido. Sí, la regionalización se alteró, pero no solo eso, sino que, como dice el compañero, estuvo un año casi sin funcionar y ahora está funcionando, pero todavía los subsidios que han sido acordados, que se han, figuran como otorgados, pagarse no se pagan. O sea, los subsidios se acuerdan, vos presentás los papeles, te lo aprueban, te lo impugnan, te dicen esto sí, esto no, qué sé yo, pero después al momento de pagar no se está llegando. O sea, la cadena de pagos está rota. Y esto, por ahora, estamos así. Pero sí quería, no sé si lo querés decir vos, pero sí quería decir que también es importante visibilizar la actividad, para nosotros es una tarea muy importante. Y en ese camino, hace ya varios años que estamos organizando La Noche de los Teatros con entrada libre y gratuita, en donde en una misma noche confluyen espectáculos de todas, por lo menos 12 o 14 salas que participan. Sí, la gente retira primero la entrada y después va. Exactamente. Y ya se hizo este año. Este año sí, pero se va a hacer el año que viene. No sé si vos crees. Sí, calculamos entre fines de marzo y principios de abril. Siempre está articulada últimamente en esa semana. Sí, es una posibilidad para que mucha gente que probablemente no haya concurrido a alguna sala de estas salas chicas, que además son hermosas. Uno tiene otro contacto con la obra de teatro. Y pasa que la gente que lo descubre, descubre también una nueva posibilidad en la ciudad, con un bajo costo de una salida, y los lugares son lugares agradables, son lugares donde uno se siente parte. Así que La Noche de los Teatros siempre nos ha servido para traer público nuevo hacia las salas, que generalmente queda y empieza a circular y va descubriendo el Teatro Independiente, que es tan importante en esta ciudad y tiene una gran cantidad de obras siempre que se ofrecen en cartel. Así que los invitamos para la fina de marzo, principios de abril poder participar. Seguramente cuando se saque la fecha vamos a estar en contacto con ustedes para que lo podamos charlar. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Mucha suerte sabiendo que la cultura no se toca y sabiendo que también del otro lado hay gente que demanda de espectáculos y de teatro, por eso obviamente van a seguir estando vigentes. Y desde acá nuestro apoyo. Y bueno, cuente con el espacio para comunicar lo que ustedes quieran también. La programación sobre todo también. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pequeña, pequeñísima pausa y volvemos, ¿te parece? Dale, dale, vamos. Vamos. Gracias.